Mano, ¿qué hizo? Eso es una alarma, bro. ¡Hola, YouTube! Soy Andy. Como ya lo vieron en el título, mano, vamos a infiltrarnos a un parque de atracciones. Hay atracciones muy chingas solo para nosotros, manín. No hay nadie, ¿cierto? Es que por eso nos vinimos súper temprano a este centro comercial. ¿Se acuerdan de ese centro comercial? El de Pupis. Y nos vinimos súper temprano, madrugamos. Vean que no hay casi nadie, weón. Nos pillen el parque, se llama Afterland, ¿sí o qué? ¡Ay, s***! Es como un aeropuerto abandonado. Pillen ese avión allá, ese carrito abandonado. Mano, el parque está duro, weón. Se ve el parque, vean, todo está apagado, manín. Mano, estamos esperando a un creador de contenido, parce. Es un duro, yo sé que ustedes lo conocen. Estamos esperando que llegue, él se va a infiltrar con nosotros, manín. O sea, que he parado para venirse acá y decir ¡Puta, yo me voy a meter con usted, marica! ¡Qué chimba! Es que usted cree que nos vamos a meter por aquí. Entonces, ¿por dónde, mano? Mano, el colegio me traía a este parque, mano. Yo me sé prácticamente todo lo que hay en este parque. Sabes cositas. Sabes cositas. Y sé que este parque no solo tiene esta entrada, manito. A lo bien, mano. Tiene otra. Es como por donde entra la administración y todo eso. Los ejecutivos. Y es fácil, es fácil. Es muy fácil, weón. Es demasiado fácil. Te las voy a mostrar para que la apliquen, listo. Pero ojo, pues, me llamo. No, 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 no. Ay, ¿quién está ahí? Ay, no me digas que es Caliche. Messi Ronaldo. ¿Messi Ronaldo? ¿Messi Ronaldo? Eh, muchachos, les presento a Caliche. No necesita presentación. Ustedes ya lo conocen, weón. A ese. A ese. Ese está a la vuelta. ¿Usted está preparado, mani, para lo que vamos a hacer? No. No, pues, sí estoy preparado, ya. Eso, eso. No sé, lo veo y lo veo muy grande. ¿Viste, mani? Esto, el abre. Vamos, pues. Y mira que ahí dice que no se puede meter. Manu, mano, no, 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 no. Un Caliche loco, no. Y mira que acá dice que no se pueden subir. Increíble que Caliche sea más divertido que vos, weón. Espero que se disfruten este video, weón, porque es que estamos poniendo en riesgo nuestra salud y vida. Y nos pueden multar. Nos pueden multar muy duro, weón. Manu, mano, mano, mano. Y dice, mani que está re loco, man. Vamos para esa entrada, ¿o qué? Vamos, ya. Va, va, va. Por los parqueaderos. Por eso, mano, pero tienen que estar muy, muy, muy calmados, de buena, porque es como donde ingresan toda la administración, los ejecutivos. Y nosotros no tenemos cara de ejecutivos, mani. Uy, mano, no, no. Pues yo, tampoco. Si nos ve alguien o algo, como que somos parte del parque o algo así. Manu, no, tú no. Somos como que estamos haciendo una pauta o algo, por ahí que se hace. Cortesía. Sí, sí, cortesía, cortesía. En esto vamos a salir hoy. Ay, no, 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 no. Lo bueno, lo bueno es que si hay policía. La policía. Lo bueno es que si el parque está oscuro, al parcero no lo ven. Estas son las escaleras. Pero hay que subir mucho. Siempre me hacía, güey. Bueno, bueno, bueno. Si estamos naturales, es como que la gente no le importa nada. De pronto nos descubren porque estás grabando, güey. Sí, güey, ya disimularon un poquito. Ay, si es acá, mani. Bro, ¿qué es esto? Estamos muy altos, güey. Sí, bro, ¿qué es esto, bro? Bro, y acá no hay cámaras. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Sí. Uy, mano, mano, mano. No creo que nos vean. Y si nos ven, somos parte de... A todo lo normal. Va, 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 va. Sarra. Sarra. No me jodas. Bro. Bro, no me jodas. Manu, no, 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 no. Manu, no, 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 no. Primero, Manu, no. Primero hay que ver que no haya nadie, ¿listo? ¿Sí me veo o no? No. Espérate, prendo el flash. Manu, ¿por qué suenan piticos? Pierto que sí, Manu. Ay, qué miedo. Manu, yo creo que acá hay cámaras. Yo creo que las cámaras, o sea, no importa porque supuestamente está cerrado. Manu, Manu. Corre, barra. Manu, está azulísimo, güey. No puedo. Ya sonó algo. Sí, esa. No, pero yo creo que es el alaseo o algo así, ¿no? ¿Será? Esa es la entrada principal. Esa es la entrada principal. ¿Por qué hay una moto en la pared, bro? Vamos. No. Manu, tenemos un parque solo para nosotros, güey. Manu, qué locura. Mira, no podemos tocar nada. O sea, no podemos robar nada porque luego sí nos... Sí, 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 no, robar está mal, bro. Manu, es increíble. Qué locura. Mira, siempre quise hacer esto con un de niño, marica de buena. Es que vamos... Yo es que sale a comprar arroz y ve a dónde... Bueno, Manu, ya tenemos el parque completo solo para nosotros. La otra es ver a ver si podemos prender las atracciones. No, Manu. Manu, para ti tenemos todo este puente para encontrar. Manu, prendemos eso y todo el mundo se va a dar cuenta. No, Galiche, no. No, Bro, qué miedo. Pilla ese puente, pilla ese puente. Manu, ¿no se puede pasar por ahí? Se puede pasar al otro lado del parque, weón. No, Manu, yo le tengo miedo a las alturas. Eso sí no. Eso sí no, Manu. Eso no va. No podría ir porque de pronto nos ven. O sea, pasándonos eso nos vemos en el comercial. Ajá, también. No, no, no. ¿A qué? A pasarnos esa vuelta. No, Galiche. No, no, no. Sí estamos en un parque de atracciones. ¿Quién es serio acá? Ay, no, no te amo, weón. No, 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 no. Bueno, bueno, bueno. Hay que buscar los beques, los breques, los breques. Va, va, va. Mira, mira, aquí, aquí. Solo personal con turistas. Weón, acá, ¿qué hay? Bueno, aquí, aquí, aquí. Peligro, alto voltaje. Bro. Aquí es, aquí es. Bro, no. Es que mira, 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 mira. Aquí hay una raya, raya, raya. Y aquí no hay nada. Pero ¿qué tal prenda otra cosa? Una alarma, ¿te imaginas? Salimos corriendo, papi. Estas yo creo que son las atracciones, ¿no? Cuarto Rainbow. ¿Qué? Yo creo que está azul, hermano. Tres, dos, tu mamá. No. No pasó nada. Ay, bro. Bro, bro, bro. Algo sonó, algo sonó, te lo juro, bro. Vamos a ver si esto está prendido. Oye, hermano, tengo miedo de salir porque ahí se dan cuenta, ¿no? Como que se prendió algo. No me jodas. No me jodas. Manu. Manu, qué carajo. Manu, increíble. Mira, mira, mira qué se está prendiendo. Manu, no me jodas. Manu, no puedo creer esto, güey, manu. ¿Te imaginas qué? Manu, 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 manu. Caliche. ¿Qué estás haciendo, güey? Manu, se me... Manu, no. Manu, 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 manu. Manu, acá espantan. Acá espantan, bro. No, manu. Sí, no. Estoy cagadísimo, estoy cagadísimo. O sea, yo prefiero que... Manu, 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 manu. ¿Qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando, bro, qué está pasando, bro, qué... Es que mirate que prendimos... Antes no estaban prendidas todas esas máquinas, güey. Eso es verdad. Uy, bro, aquí. Manu, ese marido apareció un dedo. No, no, yo quiero, yo quiero. No, 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 manu, 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 manu. Ey, no. Mira, toda la gente está allá, nos pueden ver. No, manu, no, no, no. Manu. No, 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 no. No, que ahí sí nos llegan. Callate. Ey, sigamos viendo. Esto siempre fue mi sueño, manito. O sea, vos nunca soñaste eso, güey. Sí, pero un parque de atracciones solo para nosotros. Y cocaliche, güey, un cocaliche, manica. Es muy random la vida, ¿no? Manu, es que si se prendió todo, güey, yo creo que lo va a hacer también. Sí, mano, es que mira, todo está prend... No, no, no puedo creerlo. ¿Es igualito al Forza? No, no, no. Va a estrellar durísimo, güey. No, no, no. Manu, vamos a los lavasers, yo quiero ver eso. El que la meta en el centro, güey. ¿El que la meta a dónde? En el centro, güey. Ah, ok. No, meros malos, niño. ¡Oh! ¡Ay, qué tramposo, bro, aquí! Y ni así, y ni así. Manu. ¿Qué? ¿Igualito? ¿Qué? Mis cizas, mira esto. Esta es la de... Se me abre una puerta... ¡Tú puedes apuntar! ¡Caliche, caliche, caliche! Ay, marica, tengo miedo. Manu, ¿qué es esta locura? Que tenemos los lazer solo para nosotros. Manu, ¿qué es esta locura, bro? No, no me jodas, bro. No. Mira esto, mano. Son las pistolas increíbles, güey. Manu, manu, quieto, 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 mano. ¡Pobre cizas! Y si eso empieza a sonar durísimo. ¿Qué se pone conmigo? Va, 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 una partidita, pues. Una partidita, sí. Por favor. Caliche. Una. Yo ya tengo el chave, güey. Manu, ¿pero eso cómo funciona? No sabes jugar lazer, güey. Qué buena. Ya tenemos las armitas, ya tenemos todo. Caliche ya está armado. Nos damos un cachazo así de enduro. Ay, está conmigo. Bueno, vamos a aprender esa vuelta, mani. Manu, ¿qué es eso? Inicio. Le damos ahí ya. A ver. O sea, estado, mira, delta. ¿Qué se hizo, mano? Esta es la delta, pilla, pilla. ¿Me estás sirviendo? Sí, sí, escucha. Oh, sí, mano. ¡Ay, no me jodas! ¡Qué chingos, nigga! Alumbra cuando dispara. Manu, vamos a darnos durísimo. ¿Qué es esto? Estoy aliado, mani. ¡Uno, uno, uno! ¡Uy, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, men! ¡Qué caliche! Chicos, qué hueón. ¿Pues estuviste en el ejercito, hueón? ¿Estuviste en el ejercito? Camuflaje. ¿Cómo te sentiste? Bien, obviamente gané. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué traje? ¿Me entiendes que sí, la verdad, sí, hueón? Llego Messi y Ronaldo, muchachos. ¿Messie Ronaldo? No me jodas. Sí, espérate. Subite seis pisos. Seis. ¿Tienes ahí? Vienes huyendo. ¡Urile, urile, urile, caliche! Manu, ya aprendimos todo. Podemos usar lo que sea. Sí. Sí, sí. Están aprendiendo a mano. Tirarnos de caedas. ¡Ay, no! ¡Cartito! ¡Un dos pa' dos! ¡Qué pecado de caliche, hueón! ¿Pero tú sabes cómo se usa esa cosa? ¡No, no, no sé! ¡Estoy imprevizando a mano! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ojo, no la vayas a reventar, man! ¡Ahí! ¡Alfa, alfa! ¡El ingeniero! ¡Ay! A ver... ¡Ay, manu, mira qué chiva! ¡Qué car... Yo creo que ya va a llegar la gente, bro. A las 1 y 11. Bueno, mano, esto la verdad va a ser muy épico. ¡Muchas gracias por esos 2 millones de suscriptores! ¡Qué chiva! ¿Qué vas a hacer de especial? Manos, no se lo esperan. Como ya somos 2 millones de suscriptores, vamos a hacer un especial muy melo. Para eso tengo pensado una ideita muy loca. Entonces voy a hacer una dinámica en Instagram en la cual voy a invitar a varios de ustedes. Por allá se seleccionan los que... ¡Ay, cómo están! ¡Esas maricas qué, güey, bro! No importa seguirme en Instagram porque... Para que vayan a... A el especial de 2 millones. Listo, muchachos, que va a estar muy épico. ¡Los amo! A ver ese marica qué. ¡Pero dicen cabras, bro! ¡Cierto, bro! Ya me cansé de este juego. Vamos a otro. Vamos a otro. Vamos a otro. ¡No te funciona! Mano, ¿por qué a mí no me da? ¡Qué locura! Este juego está mejor que el mío. ¡Ay, míralo! ¡Mírame, mírame! ¡Ay, me estrellé! Bueno, 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 bueno. ¡Bule, bule, 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 bule! ¡Oh! 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 ¡Qué tramposo niño! ¡Míralo, míralo! ¡1, 2, 3! ¡Ay! ¿Qué pasa si hago eso? ¡No, no, no! ¿Qué pasa si hago eso? ¿Te acuerdas de ese juego de las olas que me dijiste que... ¿De surfear? Sí, eso. ¡Vámonos, ya, vámonos! ¡Uy, pero cómo prendemos eso, mano! Yo no sé, vamos y miramos. ¡Ay, hay gorritos, bro! ¿Qué es de la piscina? Bueno, ahí hay unas llaves, yo no sé. ¡Para emergencia! Falló su sema. ¡Bombado la espera! Operando. ¡Wow! ¡La cabería! ¡Mano, qué hizo! ¡Jáble, jáble, jáble! ¡Eso es una alarma, bro! ¡Ay, bueno, bueno! ¡Ay, cómo se rea! ¡Ay, niño! ¡Ay, niño! ¡Ay, bueno, bueno! 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 ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno, bueno! ¡Ay, bro! Bueno, ¿quién se tira primero? ¡No, no, no me da miedo! ¡Mano, esto se merece un like! ¡De verdad! ¡Ay, mi amigo! ¿Qué están haciendo, bro? ¡No! ¡Va pillando al preparado! ¿Te vas a tirar acostado? ¡Sí, sí, sí! ¡Bro! ¿Está fría? ¡A ver! ¡Ay, re fría, bro! ¡Qué locura! ¡Broky! ¡Se va a matar! ¡Mano! ¡Mano, la gente se va a dar cuenta que usamos esta cosa! ¿Te imaginas que abran ya el parque, güey? ¡No, bro! ¡Vamos a poner la máxima potencia! ¡No, bro! ¡Nivel 2! ¡No, bro! ¡Conmigo, conmigo! ¡Qué locura, güey! ¡Mano! ¡Está rey! ¡Está rey! ¡Mano! ¡Epico! ¡Mano, apaga ya eso! Mano Mano es lo más épico que hemos hecho De buena De las cosas más épicas que hemos hecho Para los videos bro Si lo van a hacer no lo hagan Me mojo toda la sudadera Lo siento bro lo siento Vamos vamos Bueno muchachos ya salimos de la piscina de Olas Lo más épico que hemos hecho Lo único que falta hacer es apagar esto Vamos a apagarlo Lo dejamos así prendido Ya van a entrar ya hace la hora de que entren Mano yo tengo miedo de que nos descubran Vamos Vamos Corran 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 Corran